Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte Que a mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me amas, otro día me odias Siempre unicornitas Pero olvidamos cuando nos derredamos En la zona Y todo es bueno pero por dentro Tienes tanta mala Pero un hipócrita Uh, 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 baby Pero un hipócrita Uh, 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 baby Siempre unicornitas Que ahora está la muerte, baby Que ahora está la muerte, baby Uh, uh, bebecita No conozco ella reservada Nunca ha salido con un extraño Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Ocupa de un bobo que le hizo daño Ella quiere bailar Ella quiere bailar Ella se envió el ojo y el tipo de payo Y por eso se va a rompear, baby Ella me ha mirado desde lejos Bailando en un jurito de Romeo Nunca he escuchado los consejos Y así como siempre veo mi reflejo Él le falló Y ya traicionó Y se emborrachó Y conmigo se escapó Oh, 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 oh Vente botella, champán de rosada La bebecita me deseaba No es la lista ya me adoraba Y yo adentro su piel me enterraba Mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un hombre Como pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber Ella quiere bailar Su nombre la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo de payo Y por eso se va a arrumbar Ella quiere beber Ella quiere bailar Su nombre la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo de payo Y por eso se va a arrumbar Yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi jalita Mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Mi loquita colombianita Ua Ella quiere beber Ella quiere bailar Tu nombre la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo de payo Y por eso se va a arrumbar Ella quiere beber Y ella quiere bailar Tu nombre la dejó Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo de payo Y por eso se va a arrumbar Baby, uan ¡Oh, wow!